Los nicaragüenses recibieron 1.020.3 millones de dólares entre enero y marzo del 2023 por concepto de remesas familiares, un 61.3% más que en el mismo periodo del 2022, informó el Banco Central de Nicaragua. Las remesas representan un 20.5% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. En el primer trimestre del 2022, el país centroamericano recibió 632.6 millones de dólares en remesas, 387.7 millones de dólares menos con respecto al monto recibido en los tres primeros meses del 2023, indicó el Banco Emisor del Estado en un informe. El flujo de remesas ingresado a la economía continuó con el dinamismo observado el año pasado, destacó la entidad monetaria. Del total de remesas recibidas entre enero y marzo del 2023, el 81.2% de los flujos provino de Estados Unidos, totalizando 828.9 millones de dólares, seguido de Costa Rica con el 7.7%, totalizando 78.9 millones de dólares, y de España con el 6.4%, totalizando 65.8 millones de dólares, de acuerdo con la información oficial. Luego le sigue Panamá con 1.3% y Canadá con 0.7%, que en conjunto con Estados Unidos, Costa Rica y España representaron el 97.3% del total recibido entre enero y marzo del 2023. Las remesas procedentes de Estados Unidos registraron un crecimiento de 87.2% con respecto al primer trimestre del 2022 y las de Costa Rica lo hicieron en un 14.2%, precisó el Banco Central. Por otra parte, las remesas familiares procedentes de Panamá y España disminuyeron en un 16.9% y 6.3% respectivamente, detalló la fuente. El informe indica que según la distribución geográfica de las remesas en el país, el 24.6% se concentró en Managua, seguido de Matagalpa con el 10.3%, Chinandega 10.1%, Estelí 8.2%, Nueva Segovia 7.5%, León 6.4%, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur 5.2%, Ginoteca 5% y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur 4.3%, que en conjunto representaron el 81.6% del total. Nicaragua captó un nuevo récord de 3.224.9 millones de dólares en remesas en el 2022, un 50.2% más que un año antes, de los cuales 2.469.7 millones de dólares procedieron de Estados Unidos, según cifras oficiales. El país centroamericano captó 2.146.9 millones de dólares en remesas en el 2021, un 16% más que en el 2020, cuando totalizaban 1.851.4 millones de dólares, según cifras oficiales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.